En Mi Familia No Hay Delincuentes, recalcó el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, al referirse a los señalamientos de la presunta aparición de su hijo Rodrigo en un video conservando Gómez Latuta. También se ha hablado mucho sobre el video o sobre algunas cuestiones de mi hijo familiar. Quiero decirles que en la familia no hay delincuentes. Al encabezar la celebración del Día de la Libertad de Expresión, el mandatario michoacano reconoció que existen muchos videos de personas que fueron obligadas a reunirse con integrantes del crimen organizado, pero no por eso son delincuentes. Y también quiero decirles, por supuesto, que muchísima gente, muchísima gente, desgraciadamente, fue obligada a asistir con los delincuentes, a establecer comunicación forzada con ellos y que hay muchísimos videos de constructores, de gasolineros, de comerciantes, en fin. Y eso no quiere decir que sean delincuentes esas personas. A recalcar que durante su mandato se ha respetado al máximo la libertad de expresión, Vallejo Figueroa llamó a los periodistas a reflexionar y distinguir entre la política y la miseria humana al referirse nuevamente a su ausencia del gobierno para acudir a una revisión médica. Hemos venido respetando la libertad de expresión. Les deseamos muchas felicidades. Y quiero señalar dos cosas. En los próximos días iré, obviamente, a un chequeo médico, como se ha dicho, que se ha especulado mucho. Y yo quiero decirles de que, obviamente, estaré sujeto a esa revisión médica. Pero quiero que distingan dos cosas, entre el aspecto político y la miseria humana. Al evento del Día de la Libertad de Expresión, celebrado en Casa de Gobierno, asistieron cientos de periodistas de todo el Estado, a quienes se les rifaron diversos artículos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.